Música 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 Shot, ventana, shot, shot, adelante Sapo manejar, safo ayudar a guacarear Y shot, que me carguen Shot masaje Sapo hablarle a Randy en su babalunizaje Estaba contentito, aquí en la humareda De pronto llega el guisoso, aguanta su peda Yo super sape, te dejo esta pala Super shot pasar al baño, mucho antes que la hallara Sapo, quemobispo, impongas tu opinión Vega, sapo, la mochiza, sapo, sapo, calderón Oiga, ya salió mi disco, vaya y cómprelos pirata Ayude a la disquera que nos meta más la riata Sapo el trito tráfico, sapo el tira grosero Y sapo enseñarle a manejar al del pecero Si vienes por acá, cuidado cuando salgas Porque este país se maneja con las nalgas Sapo el trito tráfico Sapo el trito tráfico Sapo el trito tráfico ¿Para qué andas diciendo que vas a volver? Si vosotros pensamos que vas a caer Dejo de cuenta que fuimos tú y yo Dos hojas y rumbo que el viento arrastró 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 Dos hojas y rumbo que el viento arrastró